Música Un señor me gusta meditar en tu poder Y en tu amor el cual nos traste en aquella cruz Y al saber que tu creaste cielo, tierra y mar Siento en mi algo que yo no puedo explicar Es que yo anhelo meditar en ti Y en la grandeza de tus obras mil En todas ellas se dejo anotar La diestra de tu gran poder Es que yo anhelo meditar en ti Y en la grandeza de tus obras mil En todas ellas se dejo anotar La diestra de tu gran poder Música Un señor cuando la brisa juega con el mar Y al golpear las grandes rocas con sinceridad Pienso en ti Pues todo lo que has hecho esto es genial Son tus obras Todas ellas se dejo anotar Todas ellas dignas de admirar Es que yo anhelo meditar en ti Y en la grandeza de tus obras mil En todas ellas se dejo anotar En todas ellas se dejo anotar La diestra de tu gran poder Sena 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 Gracias.